¿Qué es el muralismo? En ese tiempo también se creó la Liga de Artistas y Escritores, que era la LEAR, Liga de Escritores y Artistas Revolucionarios. Y de una forma u otra, pues se tomaban en cuenta o trataron de que se tomaran en cuenta y algunas veces se impusieron. Y lograron que los argumentos de los conocedores de arte público, de urbanismo, que es una de mis actividades principales, porque nos lanzaban la carrera de urbanismo y de arte público en San Carlos y en Esmeralda. Hicimos varios congresos de arte público en el DF, que participaron también arquitectos de diferentes partes del mundo, como de Italia, de España, de Francia, de todos lados juntábamos personas. Y era muy interesante ver los diferentes puntos. Y aquí, pues no sé si se hayan hecho reuniones o congresos de urbanismo, de arte público, tomando en cuenta, pues se pueden tomar los conocedores de otras partes del mundo, pero también la gente interesada de la ciudad de Chihuahua. Y veo que no se han tomado en cuenta que de repente surgen soluciones inesperadas, repentinas, y cuando menos pensamos y estamos viendo las obras, y nada más nos asustan, y nos da lástima. A mí lo que más lástima me da este arco de aquí cerca, porque queda cerca de mi casa. ¡Suscríbete al canal!